Sean bienvenidos a este su horóscopo semanal. Soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy los invito a que se suscriban a mi canal, le den clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que se suben cada semana. Comenta, comparte y dale me gusta a los videos. Comenzamos. Para ti, signo de Leo, en esta semana el tarot te dice ha llegado el momento de que realmente te enfoques en tu poder superior como tú lo concibas. Ha llegado el momento de que busques esa parte religiosa, esa parte de creencia, esa parte de fe. A quien tú le creas, a quien tú le vayas, no hay ningún problema, pero hazlo bien. Enfócate a esa religión que tú sientes, a esa creencia que tú tienes. Ya no es momento de que andes de aquí para allá buscando una estabilidad o buscando una paz interior, una paz religiosa. Si no tienes un poder superior, únicamente mantente en paz, en tranquilidad, en oración, en meditación para ti, para que empiece a tu mente, empiece pues a fortalecerse, para que empiece a tomar una madurez. Deja de estar buscando quién te puede ayudar o quién no. Porque aquí el problema no es quién te ayude. Aquí el problema es de que tú no sigues las sugerencias, tú no te dejas guiar en el aspecto espiritual. Entonces, por eso para ti nada funciona. En el momento en el que te enfoques en un tema, en una creencia, que te dejes ayudar directamente por alguien y que sigas las sugerencias en el terreno espiritual, grandes cosas sucederán, sucederán en tu vida. Así que déjate guiar en el terreno espiritual para que todo esto suceda, para que sucedan esas cosas emocionantes, espirituales y que esa ayuda que estás buscando realmente funcione en el entorno que tú lo estás buscando. En el trabajo y en el negocio te dice el tarot que posiblemente estés por recibir una herencia a lo largo de esta semana. Ahora, grandes cosas están por suceder alrededor de tu vida. Has sido próspero y has establecido una base segura por tu habilidad de gastar el dinero sabiamente. También, pues aquí lo que te digo, recibirás alguna herencia, recibirás una recompensa que parcialmente se deberá a tus esfuerzos. También aparecerá una solución inesperada a algunas dificultades financieras. Algo que tú habías estado esperando para poder solucionar esa cuestión económica se te va a dar de gran manera para esta semana. Los proyectos e ideas en las que trabajas, pues se van a estabilizar y, bueno, pues te van a llegar grandes facturas por cobrar, ¿ok? Así que esta semana es de mucho éxito y prosperidad en tu vida laboral. En el amor, te dice el universo, ha llegado el momento de que defiendas lo que tú realmente quieres, lo que a ti te gusta y lo que tú has decidido. No te dejes influenciar en esta nueva relación por las personas que están a tu alrededor. Siempre que inicias una relación ha sido lo mismo. Te dice, no te conviene, sí te conviene, llévalo aquí, llévala allá, haz esto, regálale, dale, ponle, quítale. Entonces tú te has dejado vivir, has dejado, tus relaciones las has vivido a través de las sugerencias de los demás. Perdón, aquí no estás para eso. Hoy estás para tomar verdaderas decisiones. Así que cierra tus oídos, tapa tus oídos de los comentarios, de las opiniones de los demás y haz lo que tu mente y corazón te dicten en esta nueva oportunidad. que el universo te está poniendo en tu vida. Si te encuentras en una relación de matrimonio o compartiendo tu vida con alguien, defiende lo que es tuyo, defiende lo que tú lograste, defiende lo que por derecho divino te corresponde. Defiende con amor, comprensión, tolerancia y respeto a tu pareja, a tu mujer, a tu esposo, a tu compañera o compañero de vida. Defiéndelo desde el amor, defiende, rescata todavía lo que se puede rescatar en esta unión. Ok, ahorita te voy a dar los puntos de suerte para esta semana. Yo te invito a que si deseas ampliar un poco más tu consulta o una consulta personalizada, me puedas contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales, en la caja de descripción, ahí está toda la información. En tu suerte, te dice el universo, que para esta semana el día de éxito y prosperidad es el viernes. Tu número de la suerte es el 3. Y el color que te va a dar esa energía, ese ímpetu, esa pasión para lograr lo que te has propuesto en tu vida es el color amarillo y rojo en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado tu horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.